La ganadora es Hilda Caruso. Hilda Caruso se convierte en la ganadora del primer cero kilómetro. ¡Es la ganadora! Vení por favor Hilda. Arriba, veníte que yo te agarro fuerte. No te vas a caer por favor. ¿Estás nerviosa? Bueno, la pregunta obligada. ¿Alguna vez ganaste algo tan importante? Nunca. ¿Imaginabas que ibas a ganar el auto? No. ¿No? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? Sol. Sol. ¿Y hay alguien para compartir? ¿Y alguien para compartir? ¿Querés llamarlo? ¿Quién es? A ti. Tu marido. ¿Y dónde está tu marido? ¿En tu casa? ¿De tu hijo? ¿Querés llamarlo de tu hijo? Dale, mirá. Estás ahí. Vamos a darle un aplauso a Hilda que está muy nerviosa. Dale. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo se llama tu marido? ¿Cómo se llama tu marido? Raúl. Lo vamos a llamar a Raúl. ¿Eh? Él tenía fe. ¿Ganó algo alguna vez? No. ¿Tienen auto ustedes? Sí. Bien. ¿Y esto qué vas a hacer? Lo vas a dejar. Lo vas a dejar. Bueno, muy bien. Qué lindo, qué lindo. ¿Sos Ossi Agüín hace mucho tiempo? Sí. ¿De qué empezó? Mirá vos. ¿Venís mucho a City? Sí. Bueno, muy bien. Mirá vos. Y te llevás un cero kilómetro, ¿eh? Que te está esperando allá. Seguimos adelante mientras ella lo llama, ¿querés? ¿No? Vamos a festejar bien. ¿Está la llave por ahí del auto? Sí. Ah, acá está la llave. Ah, acá está la llave. Pero primero vamos a llamar, ¿querés? ¿Eh? No, chuz para el auto. Mirá para allá. Un criatuno. ¿Estás en el papi ahí? Chuz para allá. Decirle que es mi hijo, mi hijo. Hoy mi nieto ha echado que está. Van el auto. Vení. Qué momento, qué momento, ¿eh? ¿Estás lejos? ¿Vos? ¿Estás lejos? Bueno, chau. Bueno, vamos a invitar. Ya está, ya está la noticia. ¿Qué hicieron? Gritaban todos. Gritaban todos en casa. Bueno, vamos a invitar al gerente de turno de City Center, por favor. Que suba en este momento. Te entregue la llave del auto. Que muy buena ley te acabás de ganar. Felicitaciones. Ahí está. Abrazalo bien fuerte. Es tuyo. Es tuyo. Mirá. Vamos a ponerlo así. Agarralo ahí. Ahí. Muy bien. Vamos a brindar. Ahí. Muy bien. Bueno. Que lo disfruten muchísimo, ¿eh? Felicidades. Muchas felicidades. ¿Eh? Bueno, y este aplauso nuevamente de toda la gente. Estaban esperando aquí ansiosos por este momento. Por favor. No weirdo. Northands. Por favor. No weirdo. No weirdo.